Yo, tengo un año bueno, soy igual que la hoja, hoja de trébol. Yo, tengo un amor sincero, todo lo que quiero como la hoja, hoja de trébol. Yo, tengo un amor sincero, todo lo que quiero como la hoja. Yo, tuve mucha suerte, mi suerte fue conocerte. El amor es pecho, como la hoja, hoja de trébol. Yo, tengo un amor sincero, todo lo que quiero como la hoja. Yo, tengo un amor sincero, todo lo que quiero como la hoja. Yo, tengo un amor sincero, todo lo que quiero como la hoja. Yo, tengo un amor sincero, todo lo que quiero como la hoja. Yo, tengo un amor sincero, todo lo que quiero como la hoja. Yo, tengo un amor sincero, todo lo que quiero como la hoja.